En el marco de la fiesta patronal dedicada a uno de los cuatro evangelistas, aquel que describe en las primeras hojas de su texto el linaje del rey de reyes, Mateo es el discípulo que decide dejar todo para seguir a Jesús, y por tanto, uno de los mejores ejemplos para un pueblo lleno de fe, amable, colorido y armonioso como Naulinko. La iglesia se encontraba al tope de su capacidad, con un cono inmenso, el sonido del contrabajo, la guitarra y la bandolina presupuestaban la bienvenida a una fiesta sin igual, la que todo cristiano espera con alegría, la Eucaristía. El señor cura Rafael Gutiérrez Zapata le cedía su lugar al padre Francisco Suárez González, quien celebró con gran entusiasmo y destacó lo afortunado que eran los laicos de esa parroquia por tener un gran santo como patrón. Que para muchos en aquella época, ser recaudador de impuestos no era un lugar muy agradable a la bandista. Porque en primer lugar, en aquel tiempo, en aquella época, el tiempo de Jesús, al que trabajador de impuestos se le consideraba una persona que había traicionado al maíz, a la patria, porque trabajaba con aquellos que dominaban, que eran el empleo normal. Al finalizar, como ya se ha acostumbrado a las afueras de la iglesia, las personas presenciaron la danza representativa de los moros contra los cristianos, baile tradicional de la fiesta. Máscaras, trajes y mucho ingenio caracterizan a los participantes, quienes internamente buscan el mejor disfraz para el evento. San Mateo, en sus últimas líneas, encierra el mejor regalo de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para Shalom TV, Irwin Contreras